hola qué tal chicos estamos en un nuevo vídeo estamos esta vez en brawl star para ver qué qué tal nos va pero quiero traerles también esta forma en la que yo hago bastantes en este caso de supervivencia este mano solitario les traigo el bro y el mapa para que ustedes puedan subir sus copas de forma rápida la mayoría de partidos y es bastante sencillo que el truco y 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 Gracias por ver el video.